Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea. Mira estas botellas de vidrio decoradas para centros de mesa. Idea 1. Centros de mesa con flores. Idea 2. Centros de mesa con perlas. Idea 3. Centros de mesa con mecatillo. Idea 4. Centros de mesa con tapas. Idea 5. Centros con botellas de cerveza. Idea 6. Centros de mesa con botellas de vino. Idea 7. Centros de mesa con yute y encaje. Idea 8. Centros de mesa con yute y cinta. Idea 9. Centros con botellas pintadas. Idea 10. Centros con cintas de piedras. Idea 10. Centros de mesa con flores y piedras. Idea 12. Centros de mesa con hilo de nylon. Idea 10. Centros de mesa con hilo de nylon. Idea 10. Centros de mesa con torte y campones ti. Idea 11. Centros de mesa con boda. Idea 11. Centros de mesa con filo de nylon. Idea 10. Centros de mesa con cadenas. ninguna. Manualidades Eli. Aprende y crea.